¿En dónde está Dios cuando necesitamos turno en extranjería? ¿En dónde está Dios cuando la gente desaparece? ¿En dónde está Dios cuando los niños son violados? ¿En dónde está Dios cuando resucitan a Franco mientras el rey y el gobierno se la pelan entre ellos? ¿En dónde está Dios cuando los enfermos? ¿En dónde está Dios cuando el machismo? ¿En dónde está Dios, hijo de la nada, creador de todo, cuando la mierda hasta el cuello inunda mis ojos y como un pelotudo ando llorando penas en un mundo que de tan positivo corroyó sus pilares y desayuno, abro un combo proteico contra las malas energías? ¿En dónde está Dios cuando muero cada mañana al ver las orillas sangrantes de España? ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está Dios cuando alguien pide la muerte de otro alguien? ¿En dónde está Dios cuando los inflados colonos cierran las puertas a sus descendientes? ¿En dónde está Dios cuando las calaveras marítimas llevan la muerte de Cristo a mis tierras? ¿En dónde está Dios cuando su hijo muere todos los años clavado en una cruz exhibido en una puta iglesia? Gracias. Gracias.